Hola, ¿tienen clases de guitarra? ¡Claro! Toca algo para ver en qué nivel estás. Bueno... Ok, verás, esto es un Fa mayor. Hola, ¿qué dan clases de ukelele? ¡Claro! Toca algo para ver en qué nivel estás. Bueno... Si no... Si no... No... No.... No No... No No te preocupes, aquí estamos para enseñarte Hola, aquí dan clases de re quinto Claro, toca algo para ver en qué nivel estás Bueno No te preocupes, con tiempo y esfuerzo vas a mejorar Hola, aquí dan clases de bajo Claro, toca algo para ver en qué nivel estás Perdón, por las negras me olvidé de las lentes No te preocupes, así mismo es al inicio Ahora sí Hola, aquí dan clases de guitarra eléctrica Claro, tócale bien esas guitarras para ver en qué nivel estás ¿Las dos? No, o sea, en cualquiera de las Dos Ok, podríamos empezar con algo fácil como Si no Ah, hola, sí Te voy con un rato, estoy en clase Ok, pero necesito que te comprometas Si no, no vas a mejorar Perdón A ver, ya toca algo solo en una guitarra Hola, aquí son las clases de piano Claro, toca algo para ver en qué nivel estás Ok, ahora estoy un poco nerviosa y fría No te preocupes, aquí estamos para ayudarte Ah, sí, algo sabes Me estaba preguntando si también le podías dar clase a mi primo No, tengo el piano de acá A ver, toca No, no te preocupes, aquí estáis un poco nervosa Gracias.